Continuamos en un café con Mariloli, lo estamos haciendo con la familia Covarrubias, a quienes se les tiene que demostrar un gran reconocimiento por toda la labor que han hecho. ¿Cuándo se incluye Ale? Ale también empezó desde muy chiquito, me acuerdo que mi hermano, bueno él va a platicar, pero antes voy a platicar algo de mi hermano, siempre tuvo muchas cualidades, como las de mi papá, ser un gran vendedor. Cuando él tenía siete años, en una casa que tenemos en Atlixco, puso una tiendita, iba a comprar a la tiendita dulces y de la tiendita lo revendía a todos los conocidos que venían de las visitas que tenía mi papá y a todo el mundo le vendía golosinas. Y desde ahí empezó a vender. ¿Ustedes ya estudiaron aquí en Puebla? Ya. ¿Tú en dónde estudiaste? En el Benavente y en la Udla. Ah, tú eres chico Benavente y tú Ale también. También Benavente y la Udla igual. Ah, mira. Así fue su emprendeduría de mi hermano. ¿Les tocó el padre Arroyave? Ajá, sí, claro, claro. ¿Les tocó el padre? Yo del mejoro por mi papá y mis hermanos, pero no porque a mí me tocara. Sí, 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 es correcto. A ver, y entonces cuéntame, ¿te gustaba vender? Bueno, pues... Es fácil vender, puede ser, cóbrale. Claro. Está lo difícil para que te paguen. Ahí está lo más difícil. ¿Verdad? Que te paguen. Fíjate que yo tuve la fortuna de que me daba tiempo para que me dieran a sugerir que podía estudiar, porque pues éramos una familia de mucho trabajo, ¿no? Entonces tú veías que todos trabajaban y tú decías, bueno, pues yo me voy a incorporar quizás rápidamente después de la prepa a trabajar. Y afortunadamente, pues las cosas, el ser el menor te da los tiempos para poder decir, bueno, estudia. Y a mí siempre me gustó el tema del estudio, pero lo fui acompañando con la inquietud de las ventas de los dulces. Entonces yo dentro de cada uno... O sea, ¿en serio la venta de dulces? Sí, sí. Porque dentro de cada café yo manejaba todo lo que eran las golosinas. Entonces, como sabes, pues estábamos en los principales hospitales de Puebla, pues siempre las tiendas de conveniencia, que la revista, que la arreglo para cuando nace el niño y todo eso yo lo empecé a ver desde chiquito y con la fortuna que me pude pagar los estudios de ahí, porque mi papá me decía, pues mira, si te sale, pues ¿por qué no pagas tu universidad? Y me salió para pagar la universidad. Entonces, ahora se los cuento a mis hijos y ya el reto es muy grande para ellos, ¿no? No, pues claro. Y bueno... Pues qué tipo de golosinas vendías, oye. Lo que pasa es que sí, era la sinergia de los... De que ellos ya estaban establecidos y yo ocupaba las instalaciones, pues no pagaba renta, me ahorraba a los empleados, entonces tenía ciertos beneficios, ¿no? Entonces, así fue la inserción que yo tuve en el grupo. Ya posteriormente con el tema de que, pues me gradué de contador, pues fui pasando por todas las áreas. Primero, pues las administrativas, luego que las de producción de café. A ver, es que hay algo muy importante, porque es un... es un trabajo, pero que no lo heredaron, que tú lo generaste... Después de ser repartidor de refrescos y que marcaste la diferencia, ellos no llegaron ya como que a sentarse ni nada, los estás enseñando a trabajar. Bueno, ya los enseñaste. Es cierto, ¿no? Sí, sí es. Esa herencia es muy buena, la del trabajo y la de cómo te enseñan. Es la mejor herencia, claro. Es que esa satisfacción es la más bonita para cada quien. Para cada quien el decir, esto lo logré porque tuve la idea y la creatividad y quitarte el miedo. Eso es lo que nosotros, pues tratamos de transmitir a los nuevos muchachos que hacen servicio social con nosotros, que se atrevan a soñar, ¿no? Oye, porque fíjate, Rafa, pues tú tienes tus hijos, pero aquí tienes a más hijitos que has creado. ¡Qué barbaridad! Llevas un gran acompañamiento, no te van a dejar solo. Nunca. ¿Verdad? No, nunca, nunca. Muy satisfacción, ¿eh? Es que el trabajo, mira, yo creo que influye mucho la pasión que le pongas a lo que haces. Eso es, eso es. Pasión. Las cosas en compasión, pero siempre, Maris López, yo me trazaba mis ojos. Siempre. Sí tenías muy claro hacia dónde ir. ¿Hacia dónde ir? Porque además los han reconocido, ¿no? Dieron a los poblanos distinguidos y ustedes estuvieron ahí presentes. Pues sí, apenas le dieron unos reconocimientos. Y apenas acabas de tener un reconocimiento. Sí, nos dio el Ayuntamiento de Puebla el liderazgo de emprendedor, por lo que platicaba. Por las golosinas les da. Bueno, yo creo que es el inicio. Pero yo creo que ahí siempre mi papá nos ha mantenido vivo el afán de seguir creando. Bien. Y eso nos los transmite día a día. Sí, se ve. Día a día. Quizás nosotros ya no lo sentimos tanto porque ya nos acostumbramos a vivir así. Pero los que van viendo de fuera, pues sí les extraña que seamos así. Entonces, ya es como parte diaria de nuestro quehacer. ¿Ustedes se imaginaron en algún momento, porque siempre pues es lo ideal, ¿no? Tienes a tus papás y a veces pensamos que te van a durar pues mucho tiempo, a veces no. Pero llegaron a imaginar el estar tan unidos como familia, el estar trabajando, el estar creando, el tener reconocimientos, el que tu papá sea un motor de vida importante y sobre todo de ejemplo. Yo pienso que es algo que vas creando día a día. Es como una plantita que vas regando. Realmente yo nunca me imaginé tener lo que se tiene, no en la parte económica, porque es lo de menos, sino la parte de valores que hemos generado con todos nuestros trabajadores. ¿A cuánta gente manejan? Pues más o menos como 800 gentes en el grupo. Y eso nos da ese también valor, ese liderazgo de que en sus familias sigan un ejemplo de vida, que es, como dice mi hermano, crear. No se confíen, no tengan miedo, arriesguense, suban a mejores puestos, escalen. Esa es nuestra misión también, ¿no? Que la gente vaya logrando su futuro. Claro. Son negocios que cada uno tiene su sello y son diferentes. Este está hermoso porque hay naturaleza, hay historia. En fin, hay muchas cuestiones que te marcan la diferencia precisamente. Y bueno, reyes de Cholula, digo. Claro, claro. Este fue tu sueño, ¿verdad? No, mira, aquí pasó algo muy curioso en este negocio. ¿Tu esposa qué te dice ahora? No, está feliz. Se te hizo. Está feliz y comparte con nosotros los triunfos, el cariño que le damos a todo lo que hacemos. Comparte con nosotros esa unión que tenemos, además de negocio, de respeto y de convivencia, porque así estamos hechos nosotros. Nos respetamos el trabajo, el negocio, la disciplina, entonces una familia está muy contenta por eso. Pero te platico algo de Ciudad Sagrada. Este era un terreno, aquí a dos cuadras vivieron mis nonos, mis abuelos. Sí. Los salvatorios aquí a dos cuadras. Yo venía mucho cuando era niño a jugar acá a este terreno, porque aquí matábamos los pajaritos y las cocolochitas y todo. Y más en este árbol que tenemos, que es un... Está hermoso. Es una hermosura que tiene casi 300 años, este árbol. Les llaman los guardianes dentro de la pirámide. Entonces, esto lo compramos, pero era un terreno desolado. Y dije, no, pues vamos a usarlo, hicimos un jardín. Pues sí, pero ¿para qué queremos el jardín? No, no, pues ahora vamos a ponerle una palapa, ¿no? Pero pues ¿para qué? No, pues vamos a alquilarla para eventos, la alquilamos por eventos. Y yo me senté y estuve pensando y viendo el jardín. Dije, no, no puede ser esto, no puede ser, está precioso este lugar. Aquí vamos a poner el mejor restaurante de Puebla. Qué bárbaro eres, a donde pusiste el ojo no lo moviste. Y mira. Y mira, ¿eh? Que va bien. Y mira que está bonito. Y sí, de veras, está bonito. Puedes ver toda la escenografía que tenemos, esta hermosura de árbol, el a los alimentos. Entonces, pero formamos parte de todo el equipo del Grupo Plaza. Sí, que ya pasó de ser una empresa familiar. Ya van más allá. Sí, sí. Ya es todo un corporativo. Ya es un corporativo, sí. Pero estamos, fíjate, también te lo voy a decir. Tú dime todo lo que quieras. Me voy a anticipar un poquito. Que a tus hijos los ha sorprendido con esta plática, ¿a que sí? Claro. Te voy a anticipar un poquito. Ah, bueno, nada más como detalle, como detalle de cuando era yo repartidor de refrescos. Ajá. Que te acuerdas que tuve conocidos personalidades, tres o cuatro, muchas. Sí. Yo repartía refrescos en Polanco, el Peña Fiel. Pero tenía yo un amigo que repartía Coca-Cola. Y él y yo nos intercambiábamos los refrescos. Nada más que él llegó a ser presidente de la República. Y yo no, fíjate. Qué lástima, pero te gritaba güero cuando salía. Don Vicente Pox. ¿Ah, sí? Claro, era repartido de refrescos. Y llegó a ser presidente de la compañía. No, sí, claro. Pero vaya, también te gritaba güero. No. Pues éramos muy amigos. Éramos muy amigos. Bueno, como detalle te decía yo que para el mes de octubre, noviembre, vamos a abrir un restaurante en el Centro Histórico, que su nombre será Casa Barroca, comida contemporánea mexicana. Y vamos a tener una galería en la parte de arriba para hacer eventos de cualquier índole, pero queremos traer también eventos de exposiciones de Estado, de artesanías. Queremos promover México. México tiene hermosuras. Pero si mi Estado está acá, pues voy a hacer que venga la gente más. Claro. ¿Quién genera este tipo de ideas? ¿Ustedes, chiquillos? Todos. Todos. Todos nos reunimos. ¿Cómo es un día? ¿Todos los días toman un cafecito juntos? No. Pues de diferentes temas. Debería ser. Pero sabes que tenemos un apoyo padrísimo, increíble, departamentos muy preparados, como ahí la que está de marketing. Y todo el equipo que obviamente... Saludos a toda la banda. Contratamos gente externa también, con unas capacidades. Los jóvenes ahora traen una capacidad, unas ideas increíbles. Entonces estamos abiertos también a lo que nos propongan, ¿no? Oye, ¿ustedes son amigueros? Sí. Él sí. Yo regular. ¿Tú regular? Mi papá sí, mucho. No, sí, tu papá ya vi. Sí, papá le encanta. Pero Ale, ¿tú sí? Sí, sí, yo sí. Son muy buenos amigos aquí en Puebla. Bueno, yo aquí toda mi vida. Mira, yo sí nací en Puebla. Sí. Y en el 71, yo tengo 44 años. Y bueno, pues la infancia. Estás muy chavito. Ahora sí, gracias a Dios. Pero dicen que soy el que más trabajo, porque el que más encanecido después de mi papá. Eso es la herencia. Eso es. Exacto. Sí. Y bueno, pues hemos dado eso de los amigos. Y esos amigos hoy son nuestros mejores embajadores. ¿Sí? Porque nos los encontramos en, nos llaman de la Ciudad de México, oye, vente a esta oportunidad del estado de Chiapas, de, se puede decir, Veracruz, de todos los estados que confluye Puebla, porque tenemos mucha, pues nosotros con ser la gastronomía de las más importantes del país, pues siempre piensan en Puebla. Y cuando hablan de comida, pues piensan en Grupo Plaza. Y eso de los amigos, pues a mí me han abierto todas las posibilidades y sobre todo, Mariloli, en el tema de la labor social. Claro. Que tanto me han ayudado en Televisa, las famosas. Menos mal, ya te animaste. Sí, sí, sí. Tanto nos han ayudado y hacemos unas comidas padrísimas de restauranteros del gremio para ayudar a lo que es la niñez poblana de la educación. Por supuesto. Entonces, esos amigos, más que otra cosa, hemos compartido el sabor de ayudar al que menos tiene. Y eso la verdad ha sido bien bonito en la trayectoria del grupo. Oigan, pues yo les quiero agradecer porque ha sido una gran historia el que también ustedes se enteren de cosas que a lo mejor no sabían aquí del papá. Por eso les digo, siéntense todos los días a tomar un cafecito con el papá y sigan disfrutando de estas grandes historias porque son historias de vida, Rafa, pero que te han dejado mucho orgullo, que tienes una familia unida, una familia trabajadora, que hace mucho por su ciudad, por Puebla, pero especialmente por la familia, ¿no? Como decía, no es el dinero, sino hay muchas cosas que mostrar, una taza de café, unos buenos alimentos y creo que eso hunde. Una buena plática se da. Así es. Así es como esto. Rafa, muchas gracias. A ti, Mariloli, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes que siempre estamos a la disposición y a la soda entre ustedes para servirles, para atenderlos. Gracias, Rafa. Gracias, Mariloli, por habernos tomado en cuenta. Rafa, el serio. Pero mira, ya se rió. No, gracias a nuestros clientes también por preferirnos. Sí, básicamente a ellos, ¿no? Claro, dependemos de ellos. Como nosotros también a los televidentes, ustedes, desde luego, ¿no? Que tengan un buen gusto, un buen servicio. Claro. Mariloli, a mí me encantó tu programa cuando lo bautizaste con un café con Mariloli porque café es sinónimo de Grupo Plaza. Yo dije, yo tengo que estar en este programa y creo que a través de los años de Puebla, en las mesas de café y de restaurante, de desayunos y de cenas, se han hecho las historias de Puebla y se han hecho tantos romances, negocios alrededor de las mesas y alrededor del café. Así es. Pues gracias, Mariloli. Pues muchas felicidades a ustedes. Gracias. Qué bueno que les entreguen reconocimientos, pero creo que el mayor reconocimiento es el que ustedes sepan quiénes son sus padres y que al final tu mujer se animó y que la felicito. Le mando un gran saludo. Porque ve nada más qué bonitos negocios hicieron. Y a tanta gente que ustedes dan empleo, que eso también ayuda mucho. Gracias a Dios. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Nosotros para la próxima historia de café. Muy buenas noches. Grupo Café Plaza, una historia de éxito. Presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!